... Inicialmente esta fábrica es muy antigua, comenzó a fabricar aviones en el año 40 aproximadamente, año 36, 1940, y desde entonces, sin interrupción, ha continuado fabricando para diversos programas y diversos modelos piezas para la aeronáutica. Hoy día es una fábrica que pertenece a Airbus y que en total tiene fundamentalmente seis edificios principales de casi 14.000 metros cuadrados cada uno, son naves y también hay una parte de varios edificios destinados a oficinas. Lo que nosotros hemos hecho desde hace ya tres años fue, primero había tres unidades ya montadas como un conjunto district cooling y esa unidad era muy vieja, más de 25 años, y se llevó a cabo una renovación parcial. Se sustituyó una de ellas por la primera unidad Clima Veneta que se instaló, que fue una TEC S2 condensada por aire, creo recordar que era SLCAE de alta eficiencia, modelo 1054. Esa máquina tuvo que trabajar en conjunto con otras dos de otro modelo y de otras marcas antiguas a través de un sistema hidráulico que se creó y funcionó perfectamente. Tan solo con una unidad ya se llegó a un ahorro energético cercano al 20 o 25%. A raíz de ahí se sustituyeron las dos antiguas y se pusieron dos más de Clima Veneta del mismo modelo. Hoy día, ahora lo que podéis ver es un sistema centralizado con tres unidades de Clima Veneta del modelo 1054 TEC S2 condensada por aire de alta eficiencia. La solución que hemos empleado aquí al final de crear un district cooling o un district heating no es muy habitual en este país, en España. Aunque la tendencia es a centralizar los sistemas, no hemos crecido en las ciudades con infraestructuras para poder hacerlo. ¿Esto qué ventaja tiene? El centralizado tiene una ventaja inmensa. Por ejemplo, un edificio que está aquí en una hora concreta puede tener su punta máxima, puede ser de, vamos a poner ejemplos, 10 megavatios, ¿no? Por ejemplo. Y otro edificio que está en este lado con otra orientación y otra forma, su punta máxima, puede ser también 10 megavatios. La realidad es que estos 10 megavatios se dan a lo mejor el 12 de julio a las 2 de la tarde por la forma del edificio y su carga interna. Y esto se da a lo mejor el 15 de agosto a las 3 de la tarde. Es decir, que si yo diseño solo un sistema para este edificio, tendría que usar una generación de 10 megavatios y luego otro para este con otros 10 megavatios. Al centralizarlo, yo puedo tener 10 megavatios o algo más, pero no 20. ¿Por qué? Porque su máximo nunca coincide con el máximo de este. Entonces nunca tengo que tener 20, puedo tener 15, 18. Centralizar provoca un ahorro en la inversión y en la eficiencia, porque hago trabajar mis sistemas más cercanos a sus puntos nominales, ¿vale? Y las cargas parciales puedo controlarlas con más facilidad. A esto le añadimos que todo el sistema hidráulicamente es variable y entonces los ahorros se disparan. Además tienes menos riesgos. Este sistema si falla solo depende de su unidad. Cuando yo combino y tengo varias unidades, el fallo de una unidad no pone en riesgo porque puede seguir siempre hay más unidades aportando, ¿vale? Digamos que si cada uno tuviera una unidad y fallara, habría muerto. El sistema centralizado si tiene dos unidades, muere una o falla una, puede dar al menos la mitad de potencia o algo, ¿no? Y siempre estamos en situaciones que es un sistema más seguro, que a la industria como Airbus le interesa, mucho más flexible, puedes ampliarlo y unir más edificios y un sistema altamente eficiente. Pues fundamentalmente porque Airbus tiene además un programa de eficiencia energética, de ahorro de energía y de emisiones de CO2. El de emisiones de CO2 está comprometido con el protocolo de Kioto a nivel global y ellos tienen un plan para ahorrar en el 2020 un 20% de energía de todo su consumo total y un 30% de emisiones de CO2. La eficiencia que han demostrado en carga parcial e incluso en carga punta las unidades Clima Veneta, las TEC S2, ha sido muy alta y no podíamos usar condensadas por agua porque cerca, esta fábrica es tan antigua que la ciudad ha ido creciendo y la ha rodeado. Entonces las torres de refrigeración entrañan un riesgo de contaminación por legionela que Airbus no quiere permitirse y ha apostado por las condensadas por aire. No había muchos fabricantes en el mercado y ni mucho menos con la fiabilidad que han demostrado que podíamos ver a través de certificaciones como Euroben y tal que tienen las máquinas que se han colocado. En Sevilla solemos tener días aproximadamente de 42 grados, 43 grados, 45 incluso que están muy cercanos a los límites de funcionamiento de máquinas condensadas por aire. Para solucionarlo el fabricante, vuestro equipo, nos propuso usar el KITO AXI que es un sistema de pulverización de agua que trata de bajar la temperatura con la que se enfrentan los equipos.